Títulos, canal 2, noticias, aumento en diciembre, el presidente Fernández anunció un aumento para las jubilaciones y pensiones para diciembre, la idea es dar una suba para todos, señaló Fernández, se apunta a que los haberes previsionales no queden por debajo de la inflación, no aclaró si se dará un bono especial a la clase pasiva y a quien alcanzará el mismo. Campana y a las sierras, desde la víspera comenzó a funcionar el tren a las sierras, después de casi 8 meses de estar paralizado por la pandemia, comenzó a funcionar el servicio, por ahora es solo para trabajadores esenciales, tiene una capacidad solo de 60 pasajeros, el boleto cuesta 15 pesos. El primer viaje unió la estación de Alta Córdoba con la de Cosquín, el servicio espera ser habilitado cuando comience la temporada turística y pueda transportar a los visitantes custodiando iglesias. Las iglesias de Córdoba tendrán custodias especiales para evitar pintadas alusivas al proyecto para la despenalización del aborto que se trata en el Congreso y que genera un amplio debate en la sociedad. Así lo dispuso el fiscal de instrucción del Distrito 3 Córdoba y dio directivas a la policía de la provincia de Córdoba para actuar en los frentes de los templos del Arzobispado como edificios históricos. Se desconoce si la medida judicial alcanza también al interior cordobés. Cierra el Sheraton, el Sheraton Córdoba a través de su directorio informó que cerraría su actividad y dejaría de operar en Córdoba, es por efecto del prolongado cierre producto de la pandemia. En el mismo trabajan cerca de 100 familias, en el rubro gastronómico y de servicios. Juan Carlos Ruselot de Ugra, el gremio que nuclea a los trabajadores de los hoteles y afines, confirmó la noticia. El directorio pidió que el gobierno provincial instrumente algún tipo de ayuda para evitar el cierre. Muchos se preguntan si cierra el Sheraton. ¿Qué queda para los hoteles de Danfunes? Dulce Paro. En la víspera, el gremio que nuclea a los trabajadores de la alimentación, trabajadores de la empresa Arcor y Bagley, en los complejos instalados en Villa del Totoral y Colonia Carolla, respectivamente, comenzaron una medida de fuerza en reclamo salarial y por un bono extraordinario compensatorio por considerarse trabajadores esenciales. El paro comprende la paralización de actividades de dos horas por turno. Además, bloquearon las entradas para impedir el ingreso y egreso de camiones, señalaron desde el gremio. Mal bicho. Hasta las 6 de la mañana de hoy, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, el número de nuevos contagiados de COVID ayer en el país fue de 10.332 personas. En tanto, se registraron 231 muertes. Desde que llegó la pandemia, el total de infectados en Argentina es de 1.339.337 personas. Los fallecidos suman ya 36.647. Córdoba reportó 1.370 nuevos infectados. Ayer y 31 fallecidos. El COE de Anfunes anunció anoche dos casos positivos. Además, dos pacientes recibieron el alta. Hay 29 hisopados en espera. Los dos casos positivos confirmados anoche son contacto estrecho de los anteriores. Quilino, por décimo cuarto día consecutivo, no reportó nuevos casos. No seremos cómplices. La diputada nacional, Soledad Carrizo, manifestó que no vamos a ser cómplices de una ley que disfraza un nuevo impuesto. La Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de Máximo Kirchner que crea el denominado aporte solidario o impuesto a la riqueza y que recibió el rechazo generalizado de grandes sectores de la sociedad. El proyecto ya aprobado tuvo 133 votos a favor del oficialismo y sectores aliados y 115 en contra de Juntos por el Cambio. Fuera del sistema, los egresados de los institutos de formación docente en el 2019 reclaman la necesidad de que se les haga entrega de sus títulos legalizados para poder inscribirse en la convocatoria para horas cátedras o suplencias para el ciclo lectivo 2021. La Junta de Clasificación de Enseñanza Media no acepta la constancia de títulos en trámite que le entregan los institutos formadores docentes de la provincia. Ante esta situación reclaman ser revierta la misma ya que los egresados en el 2019 y los que van a egresar este año no podrán inscribirse y estarían casi excluidos del sistema laboral, señalaron en un comunicado que publicaron docentes autoconvocados. Títulos, Canal 2, Noticias. ¡Suscríbete al canal!